Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les tengo otro video de depuración y hoy tenemos todo este cajón lleno de labiales. Tengo aquí todos mis labiales de Bisú, de MAC, de Sephora Collection. Tengo muchos productos aquí, así que vamos a comenzar chicos porque no sé qué tan largo va a ser este video. Ok, vamos a comenzar con estos de Italia que son los Matte Mousse. Voy a sacar el tono Why Not. Voy a dejar este, está completamente nuevo, está selladito, al igual que este. Voy a sacar este rojito, vamos a dejar el Burnt Orange, vamos a sacar el Marvelous, vamos a dejar el Sweet Chocolate, que es de mis favoritos y ya está nuevo. Y vamos a dejar también el Gingerbread. Estos tres se van, ya son más viejos, no los necesito, así que estos tres se quedan, pero ya después los organizamos. Ok, este también es uno que se queda. Aquí tengo los de Geica, que también compré este año cuando fui a México, se quedan, los necesito de poner a prueba. Estos dos de Huda Beauty se van, no sé por qué, pero literalmente he sacado estos labiales como cuatro o cinco veces de mi colección y cada vez regresan a mi cajón porque digo, si uso un delineador, si uso esto y lo otro. Pero yo intenté mil veces y no me gustan, no me gustan. Son los Cream Lipsticks, se desgastan súper rápido, están muy resbalosos, no me gustan. Ahora sí, 100% chicos se van de la colección. Estos dos de Marifer también se quedan, no son súper nuevos, pero son más nuevecitos. Este de Beauty Creations con Luis Torres. Uy, está nuevo, no le hice swatch ni nada, me sorprende, pero pues se queda. Estos dos son de L'Oreal. Me encantaba esta fórmula. Creo que voy a dejar este, es en el tono Matte Espresso. Y este otro que tono es, He Thinks He's Matte Chill. Uy, también está bonito. Los vamos a dejar, no son súper viejos, no son muy nuevos, pero los quiero poner a prueba de nuevo. Tengo estos que no tienen espacio. Estos de Wet n' Wild. Hay que dejar ese, este es de J.Cat Beauty. También hay que dejar, no sé. Este también de Wet n' Wild. Este es el tono Jack-o'-Lantern. Uy, este ya es viejo, sí. Y además de noto porque ni se puede hacer el swatch muy parejito. Así que este se va. Este de Marifer es el Most Matte Lipstick se queda. Estos dos de Artist Couture se van. Nunca los uso. Este de Merit se queda. Me encanta el empaque. Estos dos de Ink Credible ya no existen, así que se van. Este de Gucci. Creo que ya lo podemos poner en otra parte de mi colección, pero... Creo que no me encanta la piel, pero aún no vamos a dejarla con aquí. Estos de Wet n' Wild son unos Rose Comforting Wet Colors. Aún huele bien. Este ya huele mal. Y este también. Lo único que me voy a quedar es el Cherry Syrup. El tono Taffy Daddy y... Pecan Glaze se van. Son tonos muy bonitos. La fórmula es muy buena. Me gustan cómo se sienten. Pero lo bueno es que huelen muy feo, muy rápido. Así que no, no, no. Voy a quedar con uno y los otros se van. Aquí tenemos estos de Milani. Chicos, no sé qué hacer porque... Siento que sí son labiales muy bonitos, pero no los uso tan seguido como me gustaría. Este lo vamos a sacar. Es en el tono Desire. Está muy subidito para mí. Vamos a hacerle swatch entonces. Este se puede quedar. Este negro lo compré porque pues es negro. Lo vamos a dejar, chicos. Lo voy a dejar. Este otro... Uy. Este también se puede quedar. Estos dos nudes también se quedan. Vamos a ver este. Este lo vamos a sacar. Ahora siguen estos de aquí, que son de Sephora. Estos dos los voy a sacar. Son los Sephora Clean. Ya no existe esta línea. Se van. De todos estos... Ay, no sé qué hacer. La verdad, siento que los voy a sacar todos porque los uso como 100%. Estos se van a ir. Este, este. Este, este, este. Este, este, este. Con los únicos que me quedaría serían estos. Pero no sé. Estos son de Rose Ink. Son los Satin Lip Colors. Los estoy poniendo a prueba. Así que estos los vamos a sacar para ponernos a prueba. Estos son los Refills. Y ya después veremos si les hago como que un mini video. Porque tengo cinco tonos con estos tres. Así que les puedo hacer swatches de estos tonos que tengo. Y ya después les platico qué tal. Ay, es que estos también ya son muy viejos, chicos. Este lo vamos a sacar. Ay, es que está hermoso. Este lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Ay, este otro. Este sí está viejo. Lo tenemos que sacar. Este es más nuevo. Este lo podemos dejar. Este naranjito. Ay, qué bonito, chicos. Pero no. Lo vamos a sacar también. Este está hermoso. Pero es súper viejo también. Ya tengo, no sé cuántos años con él. Igual que este. Se van los dos. Pero muy bonitos. Son el 63 y 73. Muy bonitos los dos. Pero se tienen que ir. Ok. Todos los divisos se quedan. Quizá los organice de otra manera. Pero sé que todos esos 100% se van a quedar. Porque les necesito de hacer un video de reseña. Y swatches. De todos estos. Así que se quedan. Unos son nuevos que compré cuando fui a México. Así que. Creo que yo tengo la colección completa de los mate. Y la humectante. Creo que también. No estoy muy segura. Pero. Si no. Me espero hasta que vuelva a ir a México. Y compre los que me hacen falta. Ok. Los niños son como mil de viso. Ok. Ya son todos. Todos los otros son de MAC. Se va. Nunca lo sé. También se va. También se va. Este se queda. Es un tono súper bonito. Este también se va. Ok. Este. Uy. Se queda. Este. Se va. Este se puede quedar. Uy. Este que tono es. Ok. Vamos a ver. También se puede quedar. Este es. Ay. Creo que este es uno de mis favoritos. Pero ya es viejo. Se tiene que ir. Este. Este también se va. Es viejísimo. Este es. Peachy New Year. Este se puede quedar. Este se va. Nunca lo sé. Este también se va. Este se va. Chilly. También se va. Ya tengo. Tiemposito con ese. Uy. Este también se va. Uy. Este que tono es. Natural Born Leader. También se va. Este. Es en el tono Fabi. Está muy bonito. Tiene unos brillitos. Pero también se va. Este que tono es. Smoked Almond. No. Se va. Se va. Se va. Se va. Este también se va. Creo que este es. Photo of Sil. Este otro brillosito. Vamos a ver. Uy. Este está bonito. Este se queda. Este. Uy. Este se queda. Es muy parecido. Al Taylor Tetis. Este es Flat Out Fabulous. Uy. Este también está bonito. Se queda. Este. Este es Cherish. No. Creo que ya está muy viejo. Este es. Modesty. Este. Es este de por aquí. Y se va. Este también se va. Es un tono medio raro. Este. Y se va. Vamos a ver. Está muy bonito. Pero ya tengo. Mucho tiempo con él. Se va. Este también. Este. Este. Es. Tarnished Reputation. No recuerdo No, también se va Es este de por ahí Este que tono es Touch, ay este era uno de mis favoritos Pero También ya es un poco viejo Y este También se va Wow chicos, nos quedamos con Muy pocos labiales pero estoy muy orgullosa Porque Eso está muy bien, ya si puedo ver Un poquito mejor lo que tengo en el cajón Así que eso fue todo Por el video de hoy, ya después lo organizamos Un poquito mejor porque Si no este video va a durar años Así que muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo